de la ciudad de la ciudad de pareciera que Kaylee Anthony aún no puede descansar en paz. Sus abuelos, George y Cindy Anthony, están nuevamente en medio del escándalo luego de que concedieron una entrevista exclusiva al psicólogo americano Phil McGraw, conductor del programa Dr. Phil McGraw. A casi dos meses de que su hija Casey saliera de prisión luego de que un jurado la encontrara no culpable de la asesinato de su nieta, George Anthony, quien fue acusado de haber abusado sexualmente de Casey durante el juicio, dijo que si él estaba en su casa, su hija no era bien recibida. Por su parte, Cindy Anthony le confesó al psicólogo más famoso de la televisión americana que era muy difícil que su hija volviera al hogar familiar, dada la resquebrajada relación que tiene con su padre. Dijo también que deseaba que su hija fuera feliz y que pueda volver a ser madre. Los padres de Casey Anthony recibieron como pago a la entrevista un donativo a nombre de la fundación que establecieron en memoria de su nieta. Sin embargo, la polémica surge porque como presidentes de dicha fundación, ellos podrían tener acceso al dinero. La opinión pública se ha manifestado en relación a la entrevista. Da vergüenza que sea ahora y no en el debido momento. La conciencia aquí al final te va a juzgar y te va a pasar la cuenta. Y vivir con ese cargo de conciencia sabiendo que la verdad, porque quienes saben la verdad son ellos, no hay otras personas. Yo pienso que es por dinero, por dinero. Porque antes nunca dijeron nada y en mi humilde opinión él sabía también. Ahora, la audiencia especula sobre cuál será el primer medio de comunicación que logre la tan esperada entrevista con la protagonista de esta historia, Casey Anthony. Para Cepceca Fondo, Diana Montaño, América TV. Las apuestas son cuánto dinero le pagarán a Casey Anthony para que de esa primera entrevista. Casey Anthony está en algún lugar de la Florida cumpliendo libertad condicional por un problema de cheques fraudulentos. Les presento a mis invitadas, la psicóloga Madeline Hernández. Gracias por estar con nosotros. La abogada criminalista, ex jueza Ada Pozo, un placer tenerla por aquí. Buenas noches, Pedro. ¿Hay una repercusión legal posible de lo que está hablando este matrimonio? Hasta ahora no veo ninguna. Ahora, recuerda que la entrevista sigue, creo que hay otro día más, y todavía no sabemos qué es la declaración que va a dar la mamá, específicamente porque, como sabemos, la mamá declaró en el juicio a favor de Casey y básicamente ella tomó la culpabilidad de haber hecho por el internet, de haber buscado clorofón y está todo tapado un poco a la hija en el juicio. Y si ella ahora, en esta entrevista con un feo o con cualquier entrevista, ella admite de que mintió o dice una cosa que no es lo mismo que ella testificó, pudiera ser que la fiscalía presente cargos de perjurio en su contra. Porque a quien no se puede juzgar más por este crimen es aquel C. Correcto. Diga lo que diga la mamá o el papá, aunque dijeran sí la mató. Correcto. A ella no lo pueden volver a juzgar, pero muy interesante en las entrevistas que hemos visto es que el papá, al igual a la mamá, piensa en que a lo mejor había otra persona involucrada, que ella no hizo todo sola. Y si hay otra persona por ahí que sí sale a la luz, que a lo mejor tuvo algo que ver también con la muerte o con esconder el cuerpo de la niña, esa persona sí puede ser juzgada. Todavía puede ir a la cárcel, que dice Anthony, pero por otro caso, vamos a hablar de eso en un instante. La psicóloga nos ayuda con lo que representa el mundo tempestuoso de la mente. ¿Qué está pasando cuando ves a entrevista con esta gente? Parece como que se niegan a aceptar ciertas realidades. Eso es correcto, Pedro. Lo que estamos viendo es una negación. Y diríamos que una negación bastante extrema. En el caso, por ejemplo, de la mamá de Casey Anthony, ella no quiere darse cuenta de que su hija posiblemente estuvo de alguna manera involucrada en esto, o hubo algo que no está, como decir, correcto en ese sentido de que algo pasó y ella no sabe exactamente qué pasó, pero lo que sí sabe, lo que vemos es que ella constantemente justifica a su hija. Posiblemente está justificando a su hija porque ella no puede creer, no quiere aceptar que su hija es capaz de semejante crimen. ¿Es cierto que psicológicamente es posible hasta ver a un ser querido cometer un crimen y no aceptar lo que uno mismo vio? Es posible. Nuestra percepción es diferente. Todo el mundo tiene su propia percepción y eso es muy posible y más cuando estamos emocionalmente involucrados en esa situación. Lo que estamos viendo con la mamá de Casey Anthony es que ella no quiere aceptar eso y justifica. Incluso ha comentado que su hija posiblemente padecía de post-pardon, de tipo esquizofrenia, que por cierto, eso no existe. Lo que existe es un post-pardon de tipo psicótico y en el caso de Casey Anthony yo no considero que ella tenía esa condición porque esa condición primero pasa inmediatamente cuando nace el niño de unos meses a tres meses. Entonces ya por tantos años esta muchacha tuvo el post-pardon, eso es muy difícil de creer. Doctora Pozo, ¿por qué podría ir todavía a prisión que dice Anthony? Bueno, como usted comentó, ella en estos momentos está en una libertad condicional por un año por los cheques fraudulentos. Ahora, ese arreglo que ella tomó cuando todavía estaba en la cárcel de declararse culpable a los cheques fraudulentos y el juez le ordenó un año de libertad condicional, era a siete cargos de cheques fraudulentos. Cada uno de esos cargos es una felonía de tercer grado. En el estado de la Florida, una felonía de tercer grado puede ser castigada hasta por cinco años. ¿Qué quiere decir eso? Que ella posiblemente, si que en alguna manera ella viola esa libertad condicional, puede ir a una prisión por hasta 35 años si el juez le fuese a dar el máximo. Y violar esa libertad condicional puede ser tanto como que la haga una prueba de orina y salga que usa una droga. Puede ser tanto que la arresten por un delito menor, o sea, cualquier delito que sea. Todo eso pudiera ser una libertad, una violación de la libertad condicional y se pudiera ver ella en una prisión por básicamente casi el resto de su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!